Una mujer consiguió la primera medalla en levantamiento de pesas para México. Andrea de la Ranza adjudicó el bronce en la modalidad de envión 48 kilogramos femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.93 kilogramos. La jalisciense se mostró emocionada por el logro tras un pequeño incidente que no pasó a mayores y le permitió continuar. Ana Iris Segura de Colombia se quedó con el oro al conseguir 97 kilogramos y Lucia Montero de Cuba con la plata gracias al levantamiento de 94 kilogramos, uno más que la mexicana. Me siento orgullosa de representar a Jalisco porque nos apoyan muy bien con instalaciones para entrenar. Agradezco a todo el equipo disciplinario de entrenadores, dijo en relación a la obtención de la primer presea para México por parte de Daniela Rodríguez, oriunda de Jalisco también. Sin duda, Andrea fue autocrítica y confesó que su resultado pudo ser mejor. La verdad me siento muy feliz, se pudo dar un mejor resultado, pero fue una buena presentación. Por otro lado, en la categoría femenil 48 kilogramos, en arranque, Ana Segura repitió con la dorada al levantar 81 kilogramos, Georgina Silvestre de República Dominicana se adjudicó la plata con un kilo menos, y el bronce fue para la dominicana Santa Cotes con 80 kilogramos. Respecto a los demás mexicanos con participación este día, Leonardo Guzmán terminó sexto en hombre 56 kilogramos arranca al levantar 102 kilogramos. Luis Alberto García de República Dominaca logró el oro con 123 kilogramos. Carlos Verna de Colombia la plata gracias a los 122 kilogramos y Félix Oñate de Cuba el bronce con 108 kilogramos. En la modalidad de envión, Guzmán fue quinto con 132 kilogramos. Verna oro con 154 kilogramos. García plata con 153 kilogramos y Oñate bronce con 153 kilogramos. Mientras que José Lino Montes y Antonio Vázquez, 120 kilogramos, quedaron fuera del podium en hombre 62 kilogramos arranque. Colombia hizo el 1-2 gracias a Francisco Mosquera con 132 kilogramos y Jairo Serna con 123 kilogramos. Augusto le arrebató el bronce a Montes por un kilo, terminó con 122 kilogramos por los 121 kilogramos del mexicano. Más noticias en MSN Sakira causa jubilo en Barranquilla. Video de medio tiempo haz clic para ver. El video completo volverá a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-18 Configuración desactivado HDHQS de los Sakira causa jubilo en Barranquilla Sakira causa jubilo en Barranquilla Medio tiempo ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma espontáneo Regala su playera y la ovación a medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente Disculpa Silencio 12 Subtitulado MFP.com No